Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La la la, la la la, la 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 la, la 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 Gracias por ver el video.